¿Quién es dentro de Naima? ¡Sacárate, Kalinda! ¿De qué te sirve esa weá? Este no es un hombre de acero. No trepa murallas como una araña. No es multimillonario como para tener un batimóvil. Tampoco puede volar. Es un hombre de carne y hueso. Como usted o como yo. Que al ver a gente en peligro... ...arriesgó su vida para salvarnos. Y cuando estaban dando esa noticia del superhéroe que salvó a la periodista... ...se puso a gritar como loco. ¿Qué se cree el rollo? ¿Qué? Lo debería hacer porque para eso está la justicia, mamá. No puede ser que ande suelto por la calle. Bueno, el gobierno no hace nada, así que es bueno que, mira, Chumán esté haciendo lo que está haciendo. Quiero que sepas algo, hombre. Yo creo en ti. Creo en lo que haces. Por primera vez vi a la gente perder el miedo. Tener esperanza. Quería mandarle un mensaje directamente a Emil Rashman. Quiero ser una especie de ayudante como tu partner.